Bueno, vamos con la primera que les voy a contar la historia de Jodie Cruz, que tiene 38 años y su hija Isabela, de 8. Que, bueno, son una madre y una hija que suelen recolectar trozos de vidrio, madera, caracoles en una playa de un poblado que está al sur de Inglaterra, llamado Dill, precisamente, que es de la costa que está justo enfrente de Francia, justo lo que es el intermediario del Estrecho de Calais. Bueno, en esa playa, bueno, ya se encontraron un objeto que este extraño elemento terminó explotando adentro de su casa, porque resulta que era una granada de la Segunda Guerra Mundial. No, esto es tremendo. Es terrible, es terrible. Bueno, ellas habían justo recolectado este dispositivo de la playa, pensando que era un hueso viejo que había quedado, quizás algún tipo de fósil, porque la forma era muy rara, lo vamos a ver ahora a través de las plataformas digitales cuando esté lo que es el apoyo visual. Se puede ver, justamente, que estaba muy blanqueado, como que tenía algunas fisuras, parecía algún tipo de hueso, era medio raro, y justamente no se le veía nada metálico, según ellas explicaron incluso también más adelante. Casi, casi un huevo también. Bueno, lo publicaron en unas páginas de fósiles y arqueología, donde una mujer hasta le dijo que podía parecer el vómito de una ballena. O, bueno, incluso que justamente para poder comprobarlo, lo que le tenía que hacer era ponerle un alfiler, o sea, pincharlo con un alfiler y que eso iba justamente a descomponer este objeto y iba a comprobar a ver qué era. O sea, ¿qué pasó? Le metieron en el alfiler, se prendió fuego todo. Si bien fue una explosión, pero no fue una explosión como ustedes imaginarán, donde explotó todo, se derrumbó todo, sino que fue que se empezó a prender fuego justamente y no fue de gran magnitud, por lo que directamente lo tiraron a la bacha de la cocina, le empezaron a tirar agua, pero bueno, se empezó a expandir demasiado el fuego y esto, bueno, cargó consecuencias justamente en el inmueble de estas dos pobres británicas que vieron bastante destruida lo que fue su cocina. No, pero es tremendo esto. Es curioso, es loco y es preocupante saber que siguen habiendo estos dispositivos distribuidos por toda Europa, ¿no? Donde se realizó y donde se gestó la Segunda Guerra Mundial. Qué bárbaro, siguen activos, uno piensa que ya pasó todo y no, de alguna manera te podés llegar a encontrar con estas cosas. Claro que sí, que bueno, quizás en este lado no lleguemos a encontrarnos con una situación de esta magnitud, pero por allá que sí hay que tener muchísimo cuidado a la hora de encontrar algo por ahí dando vueltas que puede llegar a tener una reminiscencia de esa época. ¿Cuántos años ya han pasado? Más o menos, 70, 80 años desde la Segunda Guerra Mundial. Sí, estamos, claro, en 80 años. Exactamente, más o menos. Y todavía se encuentran remanentes por ahí dando vueltas. Bueno, ellas explicaron que, bueno, justo su hija tuvo los reflejos para salir corriendo al jardín de su casa mientras su madre agarró la granada de 80 años con el brazo extendido y la tiró adentro de la pileta de la cocina y ahí justamente empezaron a tratar de apagar el fuego con una toalla, le tiraron agua, llamaron a los bomberos, los vecinos, llegaron a tiempo, por suerte pudieron controlar uno, no pasó a mayores, ellas no sufrieron ningún tipo de herida, así que dentro de todo están bastante bien. Así que, bueno, le aconsejaron también incluso que no tome agua de la canilla porque los caños justamente pudieron haber sufrido con los químicos expulsados a través de esta granada vieja y uno de los bomberos fue quien le justamente terminó confirmando que era una granada. Tremenda esta historia, la verdad que, fíjate, si esta es la primera, ¿cómo será la segunda? Esperemos que no sea tan explosiva. No, 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 la segunda es un poquito más alegre y sobre todo para los michis, porque resulta que, yo no sé si conocían la historia del Museo Hermitage de San Petersburgo en Rusia. No la tengo presente. Resulta que este curioso museo, además de poseer obras invaluables, tanto del Renacimiento como de otros movimientos artísticos de la historia, sino que también cuenta con una curiosa característica, resulta que tiene más de 70 gatos adentro, que resulta que están desde el siglo XVIII, obviamente no los mismos gatos, sino que fueron renovándose, pero que resulta que los tienen para un control de plagas en ese mismo museo. Cada vez que uno va a visitar, se pueden llegar a encontrar con los felinos por ahí dando vuelta, mientras uno va a apreciar justamente las obras de arte. Ya fanático este Mauricio Pellegrino, que en cualquier momento, cuando pueda, sale para allá. Resulta que estos gatos fueron incluidos en la herencia de un mecenas francés que les dio una cuantiosa cantidad de dinero, según informaron fuentes de la pinoteca más famosa de Rusia. Bueno, dijeron desde la dirección que fue un gesto muy entrañable, que en la actualidad los representantes de la pinoteca trabajan con juristas para formalizar los pormenores de esta herencia, que si bien dicen no es para el museo, sino para los gatos, está explícitamente justamente en el testamento de este mecenas, que no quiso revelar su nombre, no quiso hacer pública la herencia, pero sí dijeron que bueno, va a ir hasta los casi 70 gatos que tiene este museo, que cuidan justamente de la instalación para que no sufra ningún tipo de deterioro por plagas, por roedores, y que ahora van a subir justamente a recibir esta cuantiosa cantidad de dinero. Una herencia que se dividió en tres partes, que fue una para su familia, otra para la Organización Ecológica de Francia, y la tercera justamente para estos felinos de la Hermitage. Qué bárbaro, ¿no? Estoy pensando en qué pueden gastar este dinero o parte de esta fortuna, la herencia que le dejó el muchacho, debe ser para alimentos, para que puedan tener bien quizás ese lugar donde hacen su reposo, su descanso, otra cosa no se me ocurre. Caviar, comprar un poquito de caviar, atún premium, en Rusia no sé cómo estará el stock. Mirá que está caro el atún, el atún es heavy. Debe ser muy buena la herencia. Complicado. Y ahora me dejaste pensando porque quiero saber qué fue lo que realmente les heredó a estos gatos. Bueno, por lo que ya han declarado fue efectivamente dinero, no han sido ningún tipo de pertenencias de objetos, no les regaló algunas camitas ni bolsas de piedritas justamente para hacer sus necesidades, sino que fue dinero que justamente el museo va a destinar para el cuidado de estos gatos que están ahí para cuidar justamente el edificio de cualquier tipo de plaga.